Te doy la bienvenida a una rutina for time, una rutina que hay que hacer lo más rápido posible. La tienes por aquí, escrita en la pizarra. Hay que hacer 100 saltos de comba, 5 burpees, 100 saltos de comba, 10 burpees, 100 saltos de comba, 15 burpees y 100 saltos de comba. Vamos a poner un tiempo límite de 5 minutos y pueden pasar 3 cosas. La primera es que lo hagas en más de 5 minutos, que está maravilloso, es perfecto y yo te recomiendo que apuntes el tiempo que has hecho y así con el paso de la semana, sí, con el paso de los intentos de la rutina, pues consigamos bajarlo a esos 5 minutos o menos. Caso número 2, que lo hagamos exactamente en 5 minutos y eso es perfecto. Mi enhorabuena porque no es nada fácil. Y el tercer y último caso es que lo hagas en menos de 5 minutos. Si se da ese caso, lo que haremos será añadir sentadillas hasta completar los 5 minutos. Y tienes que dejarme en comentarios cuántas sentadillas has conseguido hacer. Vamos a por ello, agarramos la comba y comenzamos. ¡Let's go! Música bien fuerte, nos preparamos y a por ello. Menudo reto se viene. 2, 1... 1... Música... I'm gonna make it to the top, leave a legacy If I got something to say, you better let me speak Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything I pop, pop with the new rock Electronic, blow the sonic groove up I'm too honest when I take a real shot They're too toxic, need to take a new song 80 80 80 And 10 Aquí 3 4 Otro 100 salditos ¡Vamos! ¡Woo! ¡Oh, vamos a ver! bien, otro pie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, hasta aquí por tiempo! ¡Paramos! ¡Uh! Me da un chungo. Me da, me da, me da, me da. ¡Oh! ¡Ostras! Estos 5 minutos son terribles. ¡Uh! No me creo que haya hecho todo y 25 sentadillas. ¡No me lo creo! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Vaya bombazo, eh! ¡Al metabolismo! ¡Vaya cebollazo! ¡Oh! ¡Uah! ¡Te deja destrozado! ¡Oh! ¡Uah! ¡Déjame en comentarios cuál de las tres opciones que hemos dicho al principio has hecho! Me puedes dejar el tiempo, las sentadillas si has llegado a ellas, cualquier cosa. Pero antes, fuerte, 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 fuerte. Ese puño. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pum! ¡Cabezazo! ¡Pum! ¡Enhorabuena! ¡Buah! No tengo palabras. Si te ha gustado la rutina, no olvides que puedes dejarme tu like, gratuito de la suerte y lo más importante y lo más importante de todo, estar suscrito al canal para que Puebla Hit TV siga creciendo. Nos vemos en la próxima rutina aquí, en el campo de batalla. Ya sabes el lema. Entra a tu mente, sigue a tu cuerpo físico que siempre quisiste. ¡Bum! 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 ¡Bum!